Residentes en la calle Ernesto de la Maza del Distrito Nacional se quejan porque aunque pagan con regularidad el servicio de agua potable, la CAS no les envíe líquido. Aseguran que para poder subsistir se han visto en la necesidad de tener que comprar camiones de agua. Y edificios casi todos, mínimo 8 apartamentos. Aquí hay 12. Ahí hay 12, ahí hay 12 más. Ahora, en la esquina hay 16. Y entonces, no hay manera de que uno tenga un servicio regular de agua. Ahora, si uno deja de pagar la mensualidad, vienen y se la cortan y le ponen una mora. Indicaron además que están padeciendo de este problema, pese a que el director de la CAS ha dicho que la falta de agua potable en todos los sectores de la capital es cosa del pasado.